Ok, so, resulta que estamos a prácticamente meses de que Matt Villaney cumpla dos décadas de haber salido. Salió eso de mayo o marzo, me parece, del 2004. Ya hay reseña en el canal por si quieren chequear el análisis y el comentario completo. Pero pues sí, hoy es el día de la tier list para celebrar este disco que, hasta la fecha yo he sido considerando que es el techo del hip hop abstracto. Es la meta, es el lugar deseado a llegar por cualquier persona que esté medianamente interesada en producir o hacer buen rap de este calibre un poco experimental, abstracto. Entenderán que en el momento de su lanzamiento fue una publicación de hip hop underground de parte de dos figuras súper enigmáticas. MF Doom, que bueno, es la representación, es la cara más visible en la historia del hip hop, que en paz descanse, de esa figura enigmática de culto. Y Matt Lipp, por su lado, desde mi criterio, el mejor productor de la historia del hip hop, punto y aparte. Y esta es su obra maestra en producción, considero yo. Bueno, ya ni hablemos de Yesterday's New Quinted, ya ni hablemos de lo que hizo con Quasimodo, ya ni hablemos de lo que hizo con Freddie Gibbs, porque esa es discusión para otro día. Y efectivamente también le dediqué otro video completo a Matt Lipp que pueden chequear. Así que, pues sí, tema por tema irán entendiendo el porqué de mi pensar de que Matt Villainy es el puto techo del hip hop de estas características. Es un 10 rotundo y pues eso nos lleva directo al tracklist que arranca con Dayless Villains. A ver, esta especie de interludios que no incluyen rapeos los catalogaré, digamos, en un escalón inferior, evidentemente porque la química irrefutable tan bien lograda que posee este disco queda demostrada en aquellos temas 100% colaborativos donde Mefdum rapea sobre estas bestialidades de instrumentales de Matt Lipp, ¿entienden? Por ende, Dayless Villains, por más que sea un buen intro que muestra este imaginario de los cómics, de villanos, de héroes y todo el tema, debe ir en un escalón inferior. Luego iremos hociando a ver cómo lo ordenamos, pero arrancando así. Acordeon, punto y aparte, es un tema que tiene que estar en ese 10 de 10, top tier, por donde se le vea, porque, pues nuevamente, los temas más icónicos del catálogo de Mefdum, dime, hablen de ese sample icónico que utilizó Matt Lipp del acordeon. Y es que, o sea, ¿de qué coño me estás hablando? Living over time, the clock tick faster, that'll be the hour, they knock the slate blaster, Dick Duster Lee, a motley with sick laughter, a gunfight, and they come to cut the mix master, I see E. Cole, nice to be all, why two G's T, twice to three fold, his soul scrolls. Es una masterpiece de rap, y definitivamente lo que le ha dado el puesto protagónico que Matt Villani posee en la historia de hip hop también, en parte, son los rapeos desquiciados de Mefdum, con un manejo del idioma inglés y de los esquemas de rimas que es muy poco probable que otro rapero haya logrado y masterizado de la misma forma, así que, porque es una masterclass de hip hop y porque es uno de los mejores putos temas de la historia, acordeon tiene que estar ahí, punto y aparte. Lo mismo con Meat Grinder. Ni me hables de ese instrumental oscura, ansiosa, la expectativa de Matt Villani de No, 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 no. Sientes liderazgo que estás entrando en un cartoon de los setentas, qué sé yo, por decir algo, y en ese aspecto el tema se hace muy inmersivo, muy atmosférico y absurdamente bien logrado. Ni me hables de los raps de Doom, de Es que me estás hablando. ¿Quién va a descansar de Doom, hermano? ¿Cómo quiero a este señor? Pues Bistro, al ser esta especie de tema transicional, al ser un interludio donde hablan de este nuevo café, gourmet, underground, lounge on the water, no merece estar en el escalón superior, vamos a ponerlo en B momentáneamente. Y con Raid me sucede que es un tema útil, cumple su función en el disco, no me parece prescindible, realmente ningún tema de este tracklist lo es, pero no lo puedo ver en el escalón de arriba porque pues nos vamos a topar con momentos como Figaro, como Fancy Clown, ni esas son palabras mayores. Hablando de eso, America's Most Blunted es un tema que aprecio sobre todo por su idea y su intención, pero en ejecución y en forma final no es de mis favoritos, no es un tema que me enloquezca el tracklist y les diré por qué. Hablo de que aprecio la intención pues porque entiendo que Matlib utilizó un número surreal de samples, algo así como entre 15 y 25 samples para construir este beat. O sea, una muestra más de la rata de laboratorio y esto lo digo en el mejor sentido de la palabra, una muestra más de la rata de laboratorio que Matlib es dentro del hip hop y su canon de producción. Pero pues este es un tema donde los tipos hablan de fumar, es un stoner anthem, todos ustedes entenderán y lo tendrán clarísimo que es un disco creado por dos de las figuras más enigmáticas de la historia del rap y por dos fumetas con todas las de la ley. Fue un disco creado con cerveza, marihuana, hongos de lo más seguro y es una muestra más de eso, de un poco los hobbies que tenían paralelos a la música. Y no es de mis favoritos pero coño, tiene un rol protagónico, eso sí no te lo negaré dentro del tracklist. Luego eso nos lleva a Sick Feet que es otra especie de interludio, transición, lo que lo pone en B desde mi criterio. Rainbows, acá escuchamos a un MF Doom melódico con este delivery de Y aparte de los esquemas de rimas inhumanos que Doom usó, aparte de los doble entandras, aparte del buen manejo del inglés que les comento, lo que llevó también este disco a otra dimensión, es su humor oscuro y muy peculiar y muy bizarro. Es un disco hecho por frikis para frikis. Obviamente es un disco que trascendió la etiqueta del underground hip hop y ahora es canon de cualquier adicto del rap. O sea, es un disco de culto que tienes que escuchar sí o sí si quieres entender el estado del hip hop, ¿no? Como un género, como una cultura, etcétera. Pero lo que decía, parte de lo que lo hace tan único es su humor tan peculiar y por ende, igual yo Rainbows es que lo veo en B porque lo siento como otra especie de interludio. Con Curls definitivamente la cosa cambia y es que esto tiene alguna de mis líneas favoritas del disco. O sea, en este tema, como en casi todo el disco, Doom es un mago de la rima y de la palabra y tuerce los significados a su antojo y llueven los doble entandras y es rap champán para los que son frikis de la palabra y pues les gustan este tipo de ejercicios verbales. Fácil para mí, por eso tienen que estar en ese también. Es un deleite. Do Not Fire, otra especie de interludio. Vamos a ponerlo por acá. Con Money Folder, es un tema que pudiéramos ubicarlo también en la categoría B, a mi pensar, por ahora. Shadows of Tomorrow, totalmente lo contrario. Este me parece que es el único tema que posee únicamente raps por parte de Madlib, bueno, con su alter ego Quasimoto, Lord Quaz. Y este es un tema muy curioso, una vez más una muestra de toda la marihuana que se fumaron en el proceso de creación de este disco porque Madlib me empieza a reflexionar de que el presente es el pasado, pero el futuro es el tiempo presente y lo que era ayer es hoy, lo que es hoy es mañana y es un reflejo del presente pasado del mañana y juega todo el tiempo literalmente con el tiempo. Pasado, presente, mañana, hoy, futuro, cuándo, dónde estamos y eso, hongos, hongos el tema, literal. Eso es lo que representa para mí es un tema muy curioso, muy único y aprecio su inclusión porque muestra una óptica más filosófica y más holística, contrario al imaginario de humor negro que Doom va planteándonos. Ahora, hablando de humor negro, Operation Lifesaver, a.k.a. Mindtest, para mí es el tema más cómico de todo el disco. Los que se sepan, Mad Vilani de inicio a fin sabrán que acá Doom habla de que está tratando cómo le da una menta a su pareja sin que ella se dé cuenta y se arma toda una historia complejísima que parece una película de Tom Cruise de espías, de persecución y disparos, sencillamente para matarle el mal aliento a su mujer porque no lo soporta. Él quiere besarla, él la ama, él está cachondo, él quiere ir al acto, pero a la tipa le gie de la jeta a culo. Así que en ese aspecto es un tema comiquísimo, comiquísimo y yo lo amo con mi vida. Hablando de temas que amo con mi vida, Figaro ocupa un rol protagónico definitivamente. Nuevamente, bajo el canon del hip hop experimental y abstracto, pocos temas a lo largo de la historia podrán competir con Sensatez, Configaro, Chorls, Midgrinder, Accordion, etcétera. Ahora, Hardcore Hustle es un tema que yo puedo poner abajo de B. Definitivamente los temas con Feeds como aquel otro que tiene una invitación de M&D me sobran un poco. Pienso que el disco pudo haberse quedado 100% de inicio a fin con las inclusiones de MF Doom. Mi Mad Libby hubiera funcionado igual de bien en los Featuring, no me dicen nada. Así que lo ubicaremos en el escalón definitivamente. Ahora, Strange Ways me parece que es el tema este que tiene cierto tono crítico político, lo que lo hace un tema muy único dentro del tracklist porque digamos que los debates democráticos no ocupan un rol protagónico dentro de las inquietudes de Dumaca que habla de beber cerveza, de fumar marihuana, de querer darle una menta a su jevita para que se le quite el mal aliento. Así que es un tema extraño en ese aspecto, pero que me sirve dentro del tracklist. Es muy único, por lo tanto yo lo pondría en A, en A momentáneamente. Ahora Fancy Clown es otro tema que tiene que estar top tier igualmente porque, bueno, es una muestra más de la versatilidad y de esas esquinas bizarras y únicas a las que MF Doom llega como rapero porque acá habla de una historia de amor, no común y corriente, pero bajo el imaginario retorcido de Doom, el tipo habla desde la perspectiva de Victor Vaughn, que era otro de sus alter egos, de que bueno, a la mujer de Victor Vaughn se la está comiendo el tipo de la máscara de metal, Metal Face Doom, que es MF Doom, que es el alter ego que le está usando en este disco, Matt Villaney, junto a Matt Lim. Así que acá se cruzan, digamos, varios universos de Doom y eso lo hace algo más interesante aún. Y bueno, es una historia de infidelidad, es una historia triste a fin de cuentas. Y esto, aunado al sample de ZZ Hill, es una belleza y uno de mis beats favoritos personalmente hablando del disco. Tiene un tono emotivo, tiene un tono desolador. Obviamente no es jodido sentir significado si te han puesto los cachos cuando escuchas este tema. No es que haya sido mi caso afortunadamente, pero Fancy Clown, Rap Champagne, me encanta el tono triste del tema. Con I, pudiéramos decir lo mismo, pudiéramos ubicarlo en el escalón de la mayoría de los interludios y transiciones, ¿no? Super Villain Team, te digo lo mismo. Muestra un poco nuevamente ese imaginario de caricaturas, etcétera, etcétera. Funciona, más no es de mis favoritos. All Caps es otro tema que tiene que estar top tier. A juro, tiene uno de los quotables más memorables de Doom en la historia. Y es ese de Just Remember All Caps When You Spelled the main name. Nada en minúsculas. Si vas a hablar de mis Doom, es en mayúsculas, que en paz descanse. Viertan un poquito de champaña y caña porque, ah, Dios, que en paz descanse Doom. Great Day, lo mismo, yo lo veo en B. Y pues con Rhinestone Cowboy, ¿saben qué me sucede? Que siento que es uno de los grandes temas de Mad Villainy de los que no se habla lo suficiente, a mi parecer. Y con esto me refiero a que sí, Accordion me parece top tier, fácil. Midgrinder igual, Figaro igual, All Caps, que son como los temas más discutidos del disco. Pero Rhinestone Cowboy, ¿de qué coño me está hablando? ¿Tú has escuchado los rapeos de Doom en este tema? Hold the cold one like he hold the cold one, has told the microphone, has told the show for phone, holds from fans, and toes from fans, and tantrum, tantrum. O sea, ¿qué mierda? Esto es un flexeo, un levantamiento de pesas intelectual y lírico alucinante. Y lo curioso de Doom es que él se ríe del mismo, él detiene la pista y dice holo, 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 holo. Y vuelve a rapear y dice duru, buru, duru, buru, duru, duru, duru. Y es como que me cago en la risa. Puedo rapear mejor que todo el juego del rap, pero me da igual, yo no me voy a poner en un pedestal, porque en parte eso era lo que filosóficamente representaba MF Doom, como la muerte de la superestrella del rap y el renacimiento del talento y del virtuosismo. Me pongo una máscara porque me da igual que conozcan mi cara, me conocerán por mis habilidades líricas. Y en medio de todo este viaje existencial filosófico de qué es el rap y qué quiere hacer Doom con su carrera, Rhinestone Cowboy es una de las miles de pruebas en su carrera de que el tipo era, es y será el hip hop. O sea, esto es hip hop. Los esquemas de rimas de este tema son hip hop. Ni me hables de esa instrumental punzante, metálica y sanguinaria de Madlib, belleza total. Y pues sí, así se vería mi tier list de Madbilde. Nunca había contemplado con detenimiento como cuáles merecen un rol protagónico para mí, pero siempre en el fondo de mi cabeza yo estoy cantando Accordium, Midgrinder, Calls, Figaro, Fancy Clown, El Capsy, Rhinestone, Cowboy. Estoy contento con cómo se va a sentir. Luego Raid, America's Most Blonde. ¿Saben qué? Operation Lifesaver podría estar en el top. Fácil, para mí sí. Y Shadows of Tomorrow también. ¿Por qué no? Este disco es una masterpiece. Vete al carajo. O sea, Ah, Raid, America's Most Blonde, Strange Waste, sí. B-b-b-b, Monifold, Supervillain, Rainbows, High Grade Day, Hardcore Hustle. Lo veo. Lo veo completamente así. Déjenme en los comentarios cuáles son sus temas favoritos en Madbilde. Espero que hayan disfrutado esto. Feliz cumpleaños pronto para Madbilde, de mis discos favoritos de la historia del rap, como sé que será de la misma forma para muchos de ustedes. Si les gustó este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta a toda esa vuelta, que eso suma mucho para el crecimiento del canal. Recuerden que en la descripción está el link a nuestra comunidad de Patreon, donde pueden suscribirse por 5 dólares mensuales y acceder a contenido extra semanalmente, reacciones, extractos de streams de Twitch, etc. Eso está genial. Vayan para allá, patreon.com.br. Los quiero, un abrazo, cuídense y chao, que viva el rap y que en paz descanse. MF Doom.